Hola, vamos a empezar a abordar una temática muy importante de este curso, que es el proceso de zonificación. Como vimos inicialmente, este es todo el trayecto curricular que estamos viendo en esta asignatura, y que comienza con la selección y preparación de las distintas capas de información que tienen que ser aquellas que muestran la variabilidad o que son sensibles a lo que genera la variabilidad productiva dentro de un lote. Y al finalizar estos dos temas teóricos que vamos a ver, al finalizar este gran tema que es zonificación, vamos a tener algunos indicios de cómo seleccionar esta capa, o estas capas para hacer este proceso de zonificación. Como vimos inicialmente, a partir de estas capas vamos a hacer esta sectorización de cada lote de producción en lo que llamamos zonas de manejo. Para que luego vamos a aplicar agronomía variable sobre esas zonas de manejo para volver a obtener un mapa de rendimiento, rediscutir las decisiones agronómicas y rediscutir las zonas. Bien, para entender un poco estos procesos de zonificación, uno puede disponer de tres mapas de rendimiento de distintos cultivos, o del mismo, es mucho mejor que sea del mismo, y puede tomar el promedio de rendimiento de un lote y dividir cada registro, cada dato de rendimiento, por ese promedio. Y con eso obtener lo que se conoce como rendimiento relativo. Es un rendimiento relativo que me dice, y que aquellos valores que estén por encima de uno son ambientes más productivos, y los que estén por debajo de uno son menos productivos. Y como son valores índices, yo los puedo promediar. Es más, le quito el efecto campaña, y hasta le puedo quitar el efecto cultivo. Y como también discutimos en Intesa de Mafal, le puedo quitar el efecto cosechador. ¿Por qué usamos estos índices? Y bueno, porque si uno tuviera un rendimiento medio de soja, de 3.000 kilos un año, de 5.000 kilos otro año, de maíz de 8.000 kilos un año, de 4.000 kilos el otro año, el valor ese, el valor absoluto de producción, interfiere en este proceso. Entonces, en la medida en que usamos muchas veces rendimientos relativos, o algún algoritmo que refleje esa variabilidad, vamos a poder hacer zonificaciones más precisas. Entonces, el análisis clúster, o el análisis de clasificación, consiste en juntar información de diferentes fuentes, estandarizarla de algún modo, siempre tiene que ser información previamente procesada, limpia, acomodada, proyectada, con un sistema de referencia de coordenadas proyectadas, para poder hacer algún grado de promedios, o de compilado de esa información, y generar este tipo de mapas, como el que vemos acá. Donde hay sectores azules con muy baja producción, y sectores rojos con muy alta producción. En realidad, cuando uno hace este proceso, ¿qué nos permite? Nos permite cuantificar la territorialidad de cada ambiente productivo, y nos permite cuantificar la variabilidad que tiene ese ambiente productivo. Entonces, el 14% de la superficie de este lote, se corresponde con el ambiente azul, y que es un 53% de rendimiento de promedio. Mientras que los ambientes más productivos, tienen el más alto de producciones, son un 8% de la superficie, y tienen un 34% de mayor rendimiento respecto de la media. Entonces, esto es el primer paso para hacer un proceso de desalificación. La discusión es, la primera discusión es, ¿cuántas zonas de manejo vamos a dividir el lote? Porque acá hay 5. Y hay 5 porque, arbitrariamente, alguien decidió poner 5. Pero otro podría decidir poner 4, 7, 2. O ninguna. Una sola. La discusión esta, ya es más analítica. Entonces la tenemos que hacer en un contexto analítico. Al menos en primera instancia. Después, siempre todo, 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 debe referenciarse agronómicamente. Entonces, este es un muy buen análisis. Yo tengo dos mapas de rendimiento. Uno de soja y uno de maíz. Es un muy buen análisis hacer esta correlación. Poner en la ubicación espacial el mismo dato de Rinde, y esto es algo que van a hacer ustedes, en el práctico. Poner el mismo dato de rendimiento de soja en el mismo lugar geográfico donde va a estar el dato de rendimiento de maíz. Y acá, ¿por qué sirve esto? Porque se arman este tipo de nubes. A veces más dispersas, a veces menos dispersas. Depende del grado de estructuración espacial que tenga el lote en términos de productividad de granos. Para la interpretación de este gráfico hace falta ver que hay lugares, sitios, que eran los azules, ¿se acuerdan? Donde la soja rinde muy poco y el maíz rinde muy poco. En dos años distintos. Hay otros sitios donde la soja rinde mucho y el maíz rinde mucho. A veces pueden ocurrir algunos efectos transicionales. Se pueden invertir, por ejemplo, se puede dar el caso de que hay ambiente como al verde donde la soja rinde mucho y el maíz rinde poco. O a la inversa, ¿no? Un lugar donde el maíz rinde mucho y la soja rinde poco. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, porque hay agronomía detrás de todo esto. Un ejemplo simple. Vamos a pensar que estamos en una condición de loma, mediano y bajo que es la que más nos expresa la variabilidad en la provincia de Córdoba. ¿Qué pasa si un año en el ambiente de bajo yo tengo que la soja, porque la sembraron toda con el mismo grupo de madurez, tuvo un crecimiento excesivo y se revuelca? Y cuando se revuelca la soja en el bajo, puede darse el caso de que el bajo rinda menos que la parte más alta del norte donde la soja no se revuelcó. Al año siguiente, yo siembro maíz y falta un poquito el agua y ese lugar del bajo que era donde la soja se había revolcado, el maíz es donde va a rendir más comparativamente con el loco. Entonces ahí tengo un claro sitio donde en un lugar la soja rinde poco y el maíz rinde mucho. ¿Por qué es importante esto? Porque este análisis económico, agronómico, es el central de esta discusión. O sea, nuestro trabajo, más que usar las herramientas informáticas que nos permiten la territorialidad de lo que estamos hablando, es hacer este análisis, esta abstracción agronómica de entender los procesos biológicos que están ocurriendo para poder luego tomar decisiones adecuadas. Bueno, puede ocurrir que haya un buen sector del lote que represente una nube de datos que no me dice nada. Y hasta a veces pueden llegar a ser la mayoría de los datos. ¿De qué depende que esto sea claro, sea confuso? Casi siempre depende del grado de estructuración que tiene la información. El grado de estructuración espacial. O sea, si están claramente marcados, vamos a poder analizarlos fácilmente. Si es todo difuso, confuso, y no todos los años se repiten estos patrones, no se olviden que el rendimiento es valer y síntesis. El rendimiento es la síntesis de 10.000 cosas que hay atrás. Entonces, no es una buena capa de información. Muchas veces es la única que tenemos. Casi siempre va a ser la única que tenemos porque en Argentina, como ya vimos, tenemos muchos mafas. pero como es una variable de síntesis no nos expresa claramente la variabilidad productiva. Nuestra empresa qué pasó con esa variabilidad productiva, pero no que la causa. Y este es un gran esfuerzo que tenemos que hacer como ingenieros agro. Bueno, ahí están los mismos de los colores, del lote, con, fíjense que la mayoría, por ejemplo, es verde, y el verde termina siendo una incertidumbre que no hace lo que es. Entonces, me queda claro por ahí qué hacer en los ambientes azul y qué hacer en los ambientes rojos. Por ahí los amarillos y los celestes son transiciones que también pueden representar lo mismo, pero el verde que es lo más grande me queda como una gran nube que lo tengo que hacer. Repasamos. Tomamos un mapa de Rinde que sale de la máquina que como se puede ver acá tiene un montón de errores y defectos. Mediante el proceso que le enseñamos lo limpiamos, le quitamos todos esos errores y nos quedamos con un mapa limpio, terminado. Podemos juntar varios mapas de distintos cultivos, podemos transformar un valor índice y podemos hacer lo que está abajo, que es la superposición, en este caso como media aritmética, de estos valores índices de rendimiento de los diferentes cultivos. Y esto ya, cuando uno ya empieza a ver esto, dice, claramente acá hay dos ambientes. Amarillo y rojo es un ambiente y verde, uro y verde, claro, otro ambiente. claramente, y claramente no tiene ningún sentido utilizar la misma decisión de manejo dentro de ese lote. Y además, lo importante es que está claramente sectorizado. Fíjense cómo, en este sector del lote, uno puede hacer algo totalmente distinto para el resto. Y este es el hecho. De esta forma, si uno, esta información la sigue procesando, puede trazar polígonos, áreas, áreas que se pueden cuantificar, que se pueden territorializar, que tienen una demarcación espacial precisa, que yo puedo y debo luego ir a verificar campo. Está bien, está bien que se meta el amarillo acá adentro. ¿Tiene lógica agronómica, tiene lógica edafológica que el amarillo se mete acá adentro? ¿Es un manchón de suelo o esto fue un manchón de malezas? Si yo voy al lote, esto está bárbaro, acá veo un manchón de malezas, evidentemente, no es un manchón de suelo. Lo que debo hacer es tratar de limpiar este manchón de malezas y esta pasará a ser zona verde. Entonces, este proceso de ir y vuelta, de ir y vuelta, de ir y vuelta, de ir, caminar y ver, ir, caminar y ver, ir, ir con el geopdf que hicimos con Cecilia en el práctico anterior a través de la imagen del índice de vegetación, ir al lote con mi celular y caminar por esta zona con una pala, con el productor al lado, con la historia del lote y discutir. Porque es importante saber si eso se justifica o no se justifica tenerlo en cuenta. Al igual que este rojo que está acá, es crucial. y esto que va a ser el práctico que siga, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Son dos suelos distintos? ¿Funcionan distintos? ¿Ese mismo suelo con funcionalidades diferentes? ¿Ese mismo material originario que después de muchos años, cientos, miles de años, ha evolucionado de una forma porque el paisaje lo hizo evolucionando de esa manera? Y hoy son dos suelos distintos. Este es el miollo, este es el corazón neurálgico del norte. Los espejitos de colores son una porquería. Gran habilidad de gis no te sirve de nada si agronómicamente no lo sabés mancar. El eje es lo agronómico, siempre. Bien, una de las formas es en gabinete identificar sitios de interés para ir a muestrear. Estos son puntos de muestreo. Punto de muestreo que luego yo con mi navegador, puede ser cualquiera, hoy en día tenemos mil opciones, puedo ir al campo y muestrarlos. Entonces, con alguna herramienta como puede ser una tableta que tenga el Quantum GIS, ahí está el Quantum GIS para Android, para una tableta, o con el sistema de AVENSA, que es el otro mecanismo que lo ponemos en el celular, vamos al campo y me paro en un ambiente. Este es el ambiente de alta producción. Voy a sacar la muestra en invierno, después que coseché. Voy a ver qué pasó. Y fíjense qué cosa interesante. En estos ambientes, miren como arriba de un rastrojo en un ambiente de alta producción, en un ambiente verde, voy a tomar esas muestras y estoy mirando el rastrojo de ese ambiente y si cambio de ambiente y me voy a un ambiente de baja producción. Fíjense que el rastrojo mismo me lo está diciendo. Es más, si uno lo mira hasta con una imagen central, a este rastrojo, uno puede delimitar estas áreas. La pregunta es, bueno, barreno, pala, ¿qué pasa abajo? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puedo yo intervenir para mejorar, para estrechar la brecha estos ambientes, el rendimiento de este maíz en este ambiente, a qué distancia del rendimiento potencial posible de alcanzar en un año como el que hubo estado? ¿Qué errores de manejo del cultivo o del suelo o de la combinación de ambos jugos? ¿Cómo hago para estrechar esa brecha de producción? Ese es nuestro trabajo. Y es más, lo complejizamos un poquito más. ¿Cómo hago para estrechar la brecha de producción? Minimizando el impacto ambiental. Minimizando en forma concomitante, estrechar la brecha minimizando el impacto ambiental para que no haya externalidades en el manejo de este campo. Bien, vamos, ahí tienen a dos profesores, Cecilia Salidari y Rafael Navile, sacando las muestras, tomando muestras de suelo para ver si hay alguna propiedad química del suelo que pueda justificarse a manejar de forma variable. Miren el mapa que está acá, donde están todos los puntos de muestreo que se deciden tomar para poder ver si esto se justifica manejar algo de forma variable. por ejemplo, muchas veces algunas fertilizaciones como abonos de nitrógeno, agregado de yeso, encalado, manejo del fósforo, que es un poco menos problemático porque en general el fósforo nos falta de manera igual en todos los lotes, tanto en la loma como en el bajo. pero hay varias cosas sobre todo lo que es nitrógeno variable es una práctica que es muy recomendable hacer y tenemos que tener la información de cuántos nitratos tenemos en el suelo. Entonces uno va, muestra esos ambientes típicos, típicos, loma, medarome bajo, típico, casi el 90% de la superficie de Córdoba abone las zonas planas, bajos inundables, muchos otros ambientes son lomas extendidas más que loma y media loma, bajos y bajos inundables, si no hemos hablado del sudeste de la provincia o si no hemos hablado de Marcos Juárez, Poce y aquellas zonas siempre tenemos algún bajito medio complicado y llamaría también esto todavía más mosaico pero también está. Entonces, bueno, lo muestreamos, lo analizamos químicamente, encontramos que hay diferencias o no, a veces los manejos uniformes históricos de los últimos 100 años, sobre todo en términos de nutrición, hacen de que hoy, por ejemplo, no es raro encontrar que los bajos tengan menos fósforo de la loma, cuando naturalmente era al revés, los bajos más fértiles y las lomas más pobres. Como ponemos una miseria, fertilizamos muy por debajo de la dosis de extracción, lo único que hacemos en el 100% de la superficie prácticamente es empobrecer los niveles de fósforo del suelo, donde más rinde, más empobrece. Entonces, hoy es lógico ver que los bajos tengan menos nutrientes de la loma. Lo normal es que por ahí pase lo que muestra el tratado, porque el bajos no va a ser así. Aunque cada vez esto es menos frecuente. Las fuentes de información, o sea, las capas que voy a usar, dependen de las variables agronómicas, síntesis de cada región. Esto se lo preguntamos en el práctico de electroconductividad y nos contestaron medio limitados, muy limitados, se quedaron con el ENI berrotarán con ese paisaje y la altura del DEM en que nos define la bulaje y la electroconductividad. ¿Sí? Nada más. Hay un montón de cosas más para decir. La verdad que acá hay que pegar una vueltita de tuerca para agudizar, agudizar el ingenio. Vamos a decir ingeniero agrónomo, tenemos que agudizar el ingenio. ¿Qué variables son las que me expresan en Entre Ríos, cerca de la Cuyilla Interreana, cerquita del río Paraná? ¿Cuál es la variable de síntesis que me expresa el revimento, que me define? Si me voy ahora a Villa Huidobro, ¿cuál es la variable de síntesis que en Villa Huidobro me expresa el revimento? Tú quieres sembrar una lajita, salta, bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funcionan esos suelos? Tengo que estudiarlo, no lo sé, bueno, busque, lea, infórmese, entienda que podemos hacer mapas digital de elevación, índices de vegetación, mapas de electroconductividad, sondas, radar, mapas de rendimiento, vuelos tripulados con fotografía aérea, vuelos no tripulados, podemos buscar cartas de suelo vieja que abrimos y tienen suelo desnudo, ahora suelo desnudo no hay más porque no hay labranza, y bueno, ingenio, ingenio, creatividad, ideas, ideas, lo que falta siempre, bien, esta diapo puede estar días, pero esto depende de cada uno, de la cabilidad que tenga cada uno, les voy a mostrar un ejemplo, Koshla, un investigador norteamericano, uno de los pilares de la agricultura de precisión en Estados Unidos, que trabaja en la zona del estado de Colorado, hecho en la Universidad de Colorado, es un ambiente un poco más árido que el nuestro, sobre todo en verano, por eso es normal que haya mucho riego también, pero fíjense esa foto, miren esa foto, fíjense cómo eso bajo riego muestra grandes diferencias, hay manchones oscuros, manchones oscuros, manchones claros, y acá también, y acá también, y acá también, todos los lotes lo tienen, si agarramos la foto del departamento del recuerdo, son iguales, también hay un montón de manchones en el lote, entonces, ¿qué es lo que está generando esto? ¿Qué capa, la pregunta de Koshla es, qué capa es la que mejor me va a expresar esa variabilidad? Y sus investigaciones han determinado que para el estado de Colorado en la zona aledaña de la Universidad, esto hay que micro regionalizarlo, para las mismas ambientes, acá lo sabemos, tenemos llanuras bien de nada, y para la llanura bien de nada del sur de Córdoba, ¿cuál es? Solediale, que está con ustedes en el curso, aborda esto en su trabajo final de lado, va a abordar esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Koshla? Y que la foto aérea del suelo desnudo es un muy buen indicador de esa variabilidad productiva. Miren la foto. ¿Qué pasa en los lugares del suelo arado, de esta tierra arada, lugares de la tierra arada oscuras? ¿Por qué serán oscuras y otras claras? Bueno, es más materia orgánica, cambia la humedad del suelo, cambia la densidad aparente, la textura, los niveles de compartición, etc. O sea, el color de la tierra es un buen indicador, muy buen indicador de la calidad que tiene el suelo. Casi siempre cuando es más oscuro es más calidad. Otra característica que dice Koshla es, fíjense la topografía del lote, la elevación del lote, el mapa digital de elevación, algo que hicimos nosotros. La anterior no la tenemos, tenemos que buscar imágenes viejas, aquí las hay, aquellos lugares que tengan cartografía de suelo, lugares donde hicieron vuelos los militares para después hacer un poco de cartografía, se puede disponer alguna de estas imágenes viejas, pero esto fue cambiando con el tiempo. Bien, mapa digital de elevación es la otra capa que Koshla recomienda usar en ambientaciones en el estado de Colorado. Mapas dependientes, no lo hicimos como práctica, pero de del mapa digital de elevación yo puedo sacar la pendiente instantánea de cada píxel, o puedo sacar lo que se llama el área de cuenca específica, que sería, o es el área que está teniendo influencia sobre uno de los píxeles, o puedo hacer la combinación de los dos índices, el área de cuenca con la pendiente me definen el índice de topografía, que lo mencioné el índice topográfico compuesto. Bueno, son todos índices muy asociados al movimiento del agua. Por lo tanto, en un ambiente donde haya cierto nivel de ondulación, siempre estos mapas recuerden que están exagerados verticalmente, con que haya ese pequeño relieve, eso hace que el agua se mueva, entonces, la productividad va a cambiar. Bueno, esto es lo mismo, flujo de agua, flujo de mapa, de flujo de agua, es lo mismo que estábamos diciendo recién, el área de cuenca. Mapas de inundación, hay sectores del lote que se encharca. Bueno, del DEM podemos obtener cuáles serían los sectores del lote que se encharca. Y esta es una, según Kojla, una de las más, más significativas capas de información. La experiencia del agricultor, que con una lapicera, dice, ojo, este es un ambiente que siempre produce mucho, este es un ambiente que siempre produce poco. porque los 52 años que tiene, cosechando y sembrando y pulverizando el lote, hace que se lo conozca como la palma de la mano. Entonces, es una información importantísima. Para nosotros también, tenemos una gran desventaja, nuestro sector productivo ha dejado de lado el granjero en general, no está en el campo y no está arriba de la máquina. Bueno, hablemos con los que están arriba de la máquina. Dense una vuelta, para mí es fundamental, están trillando, están el día que están trillando y dejan una vueltita arriba del lote a abrir la máquina porque nos permite ver y ese ver nos ayuda a entender qué está pasando acá. Fíjense que, qué es lo que el granjero o el productor agropecuario tiene para decir. Qué es lo que hizo años anteriores con este lote. Está familiarizado con el campo. Es intuitivo. Ha ganado plata y ha perdido plata montones de veces, entonces sabe lo que pasa. Nosotros tenemos que escucharlo mucho, muy seriamente para incorporar lo que él sabe en nuestro análisis. Es muy observador, ha mirado, ha visto las plantas muchas veces. Él conoce la historia de uso en la tierra. Él sabe qué es lo que le vino pasando ese lote en los últimos años, hace las labranzas. Él sabe dónde están las pestes y las malezas, las enfermedades, los insectos y las malezas. Mirá que en la esquina, vos me mostraste una imagen de índice de vegetación que había una parte del lote que era muy bajo el índice de vegetación. No te comas un sapo porque en esa esquina yo tuve un ataque de caracoles en las hojas en una primavera húmeda que era la época de unos acates de imágenes. ¿De dónde sacamos esa data? ¿Quién me da esa data si yo no lo puedo ver? Estoy mirando el índice de vegetación de hace 50 años. Él es el que la sabe. Por eso yo me tengo que sentar con el azar. Bien. Cuando yo junto todas estas informaciones, sobre todo algo de la imagen aérea, algo de la topografía y la experiencia del granjero, puedo hacer las zonas de manejo que dice acá. Y según Cosa, para esa zona de Colorado, para esa zona del centro de Estados Unidos, son las mejores capas de información. Yo sé que ustedes ya nos han preguntado miles de veces, pero ¿cuáles son las mejores capas de información? ¿Cuáles son este tipo de trabajos? Para los ambientes ondulados, obviamente, todo lo que sea topografía y mapa de distribución de elevación mantiene un peso enorme. Si tuviéramos esa, miren, acá en Córdoba, si tuviéramos esa imagen de suelo desnudo sería buenísima. ¿Sí? Pero el grado. tendríamos que volver a laborear el suelo para poder saberlo. Pero, bueno, son las formas en las cuales nosotros vamos a poder zonificar para poder hacer manejo variable. ahí quedaría el lote dividido en ambientes de alta producción, producción media y baja producción, en el cual luego podemos hacer pulverización variable, riego variable, densidad variable, fecha de siembra variable, fertilización variable, etc. Hoy tenemos la tecnología para variar casi todo. bien, recuerden, esto está subido a nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse, pueden invitar amigos a que se suscriban, porque estamos subiendo esto, hay mucha gente que me está escribiendo para, porque están viendo esto y lo están aprovechando, así que difundámoslo, porque es un conocimiento que no tenemos que compartir. Gracias.